¿Qué tal amigos? Los invito nuevamente a mi casa de puñacas Barbie. Esta mide 5 metros por 3 metros y 1.70 de altura. Los invito a que conozcan mi colección. Ella es mi amiga Teresita. Vamos a empezar con el ático. Como pueden ver hay maletas y varias cosas. El centro de lavado. Ahí. Una pequeña terraza. Cuarto de costura. Cuarto de costura. Ahí está la máquina. Es un vestido. Y esa es la máquina. Una pequeña sala de belleza. Ahí está el bar. Con las botellas así. Una recámara. La recámara. Cuarto de lavado. Cuarto de lavado. El baño. Un cuarto. Miren los cosméticos que hay. El dinero. La tarjeta de crédito. Y mi amiga Liz cuando se casa. Y toda su familia. Ese es otro pequeño cuarto. Ahí está un cd. Otra recámara. Otra recámara. Y ahí está una muñeca jugando. Regresamos al segundo piso. Regresamos al segundo piso. Y es un baño. Estamos en un baño. Vamos a la sala. Ahí está mi amiga Liz. Amiga. Ahí están viendo la tele. Miren el piano, el teléfono, la silla, las velas. Y mi amiga Liz cuando se casó. Este es otro baño. Es otro baño. Hay papel, toalla. La recámara. Vamos al cuarto de herramientas de Ken. Miren la cal. Las pinzas. Las pinzas. Todos son llaveros. La regla. Vamos al cuarto de entretenimiento. Ahí está la abuelita leyendo su biblia y viendo la tele al mismo a la misma vez. Y ahí está el nieto flojo comiendo sus sabritas. Y miren los discos. Y miren los discos. Vamos al comedor. Ahí pueden ver los platos. Y así, pañacos. La cocina. La cocina. En la cocina hay muchas cosas como cereal, galletas, pan limo, papel, leche, jugos y huevos y así. Esta es la azotehuela. Esta es la azotehuela. Allí hay bicis, motos y varias casas. Vamos a subir al estudio. En el estudio pueden haber planos ferios, una copiadora y varias otras cosas. Una impresora, fax. Vamos al gimnasio. Miren la guáspula, las pesas y otras cosas. Vamos a una pequeña estancia donde está la chiquilla rebelde. Dando serenata. Miren. Si bebé. Está embarazada. Miren el cuarto, hay secadora, su teléfono, planteles, peluches. Esta es una pequeña estancia. Vamos ahora al cuarto de los bebés. Bebés. Ahí vemos al fondo la mamá embarazada. Y una bebé. Y cuando ya lo tuvo. Y miren el chupón. Y hay otras cosas. Hay pañales. Hay pañales. Hay tele. Y muchas otras cosas. Vamos al cuarto de los niños. Aquí hay, aquí hay, aquí hay tele, hay, todas las casas. Hay lámparas. Y así. Aquí está la muñeca de Rosy. Onels. Es un poco llenita. Una chava de Estados Unidos. Vamos al cuarto de entretenimiento. Están viendo una película. Miren los sedes. Miren a Cenicienta, de ese príncipe. Vamos a una pequeña terraza. Allí está la señora con su bebé. Y hay varios alimentos como pasteles, pizza y jugos. Vamos a una recámara. Aquí abajo. Las tenazas, la secadora, los teléfonos y mi amiga con su familia. Aquí está un baño. Jacuzzi. Vamos al cuarto de entretenimiento. Cuarto de juegos. La veterinaria. Como pueden ver. Hay perros, gatos, conejos, cuyos, peces, pájaros y muchas otras cosas más. Ahora vamos a la clínica. Miren la pesadora. Báscula. La báscula. La dentista con sus diplomas, sus títulos. Miren. La jeringa. Y aquí está la pediatra. La pediatra. Con los bebés. Tiene su aparato de ultrasonido. Hay tijeras y muchas otras cosas más. Ahora vamos a ver la parte de abajo. Que es una playa. Ahí están los cocos, las amiguesas. Un yate. Camper. Avión. Avión. Esa es una caseta telefónica inglesa. Un camper. Es el cuarto de pinturas. Una fuente de sodas. Ahí está Angélica, mi primera Barbie. La boutique. Ahí puedes comprar regalos, salientes, zapatos, disfraces y otras cosas más. Ahí tengo unos muebles de los ochentas. Aquí está la escuela. Al fondo un castillo. Una mansión. Otro castillo. Miren. La fuente de sodas. Ahí puedes ver. Hice los ochentas. La chocolatería. Un castillo. Una casa. El tren. Un bajón del tren. Una quinceañera en la boutique. Esta es la entrada de la boutique. Miren a la niñita bailando baile. Esta es otra casa de muñecas. Aquí también pueden ver si queremos que sea tu часть. Ahí puedan ver si quiera la niñita. El pastel. Sí. Globos aerostáticos. Así. una casa de campaña un avión y otra casa de muñecas al fondo la disco y otra casa de muñecas eso es todo por hoy espero que lo hayan disfrutado adiós adiós